Bienvenidos, queridos hermanos, de Generación Desafiante, al desafío del amor para parejas, como siempre, su host, Lindsey Maru, que les acompañará en este amor. Es un desafío, Maru. Es un desafío. Es un desafío, y el día de hoy veremos que es comparado en la Biblia con una batalla. Es comparado con una guerra, donde el propósito no es destruir al enemigo, sino volverlo a todo. Es un concepto tan maravilloso, por eso creo que el título del desafío del amor está tan bien puesto. Espero que ustedes estén viviendo tan apasionadamente este desafío como lo hacemos con mi esposa. Porque amar es un desafío, pero es un desafío que vale la pena. Así que sin más, vamos a ir al episodio 16, El amor todo lo soporta. Vamos a ir a nuestro epítome principal, 1 Corintios capítulo 13, que dice así en el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Y si repartiese todos mis bienes y posesiones para dar de comer a los pobres y si entregase aún mi cuerpo para ser quemada y no tengo amor. De nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es acta, ansioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia más, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y el amor todo lo soporta. Quiero agradecerles a Josh y a Abigail por las maravillosas fotos que nos han compartido de su matrimonio y de su tiempo de noviajo. El amor todo lo soporta, da todo su apoyo. Este atributo le confiere a la persona que ama ser perseverante en medio de las pruebas. Generalmente se traduce como paciencia, pero no en el sentido de macrozumía, que ya lo estudiamos, que es la paciencia con las personas, sino es paciencia en la prueba y en la circunstancia adversa, que le ayuda a que esta persona no abandone la esperanza en Dios, la esperanza en que la persona amada será perfeccionada en Dios, y eso le perfeccionará también al cónyuge. El amor verdadero es capaz de soportarlo todo. Enfermedades, problemas, crisis económicas, defectos, conflictos, debilidades y aún los pecados, cuando estos provienen de un corazón que confiesa arrepentimiento, claramente. El amor verdadero no se basa en las emociones, sino que el cimiento estable es el de un carácter transformado por la palabra de Dios y el suministro constante del Espíritu Santo en la vida de un creyente que busca ser hecho a la imagen del Señor. La mayoría de nosotros podemos sufrirlo todo, creerlo todo y esperarlo todo, pero solo por un tiempo. La grandeza del amor que proviene de Dios y que es Dios mismo, es que continúa soportando y creyendo y esperando porque no se rinde. No se rinde, destruye a los enemigos, pero los convierte en sus amigos. Pero no se equivoquen, aceptarlo como es a nuestro cónyuge es un acto de compasión, es un acto de misericordia, pero ayudarlo a convertirse en la persona que debe ser, la que dice la Escritura que debe, eso es un verdadero acto de amor, tal como lo hace Dios, Él nos acepta como venimos a Él, sucios, hambrientos, doloridos, golpeados, en tantas formas. Pero no nos engañemos, hermanos, el soportar no es un acto de bondad de alguien, mientras que el otro lado hay uno que desprecia. No, hermanos, es por eso que necesitamos un golpe de realidad. Golpe de realidad. Por mucho tiempo nos hemos excusado en la frase, ámenme tal y como soy, eso es amar. Sin embargo, negarle a una persona la oportunidad de ser lo que la palabra dice que debe ser, es un acto puro de desinterés y de abandono. Y no aceptar la corrección y el llamado al perfeccionamiento no es humildad, hermanos, sino pura soberbia. Dios no nos ama como somos. Esa es una de las mentiras más grandes que se ha dicho constantemente. No, hermano, Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, que no es lo mismo. Dios nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Él nos acepta como el padre al hijo pródigo, a pesar de que está sucio de pecado, a pesar de que hiede de podredumbre. Sin embargo, el interés del padre no es dejarlo así como está en un lugar. Él lo limpia, su abrazo lo transforma, lo cubre de ropas nuevas y saca todo aquello de ese viejo hombre, de esas viejas vestiduras que de nada sirven. Es decir, que Dios tiene un amor que si bien nos recibe tal cual estamos, nos ama demasiado como para dejarnos así, porque Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de lo que tú y yo somos. Después de ese golpe de realidad, Primera de Corintios 13, nos habla más a profundidad que el amor todo lo soporta. Esta palabra soporta proviene del griego G5278, que es la palabra jupomeno, que si se dan cuenta es una palabra compuesta. Jupo significa bajo, alguien que está allí, pero menos significa alguien que permanece, aunque estando agachado. Algo que me gustó, esta palabra jupomeno la encontramos en la Biblia con referencia a un término militar. Hermano Lincoln me está diciendo que esto que es todo romántico, el amor todo lo soporta, es un término militar totalmente. Jupomeno a cada uno de ustedes. ¿Qué significa? Hagan de cuenta que su general les dice a ustedes, permanezcan agachados y resistan. Es como hace un militar cuando está en el campo de la guerra. Puede ser que vaya ganando, perdiendo, pero no puede bajar la guardia. Se mantiene abajo, resiste el ataque, se mantiene a la defensiva para atacar y para conquistar a su enemigo. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que esa es la actitud que yo debo tener. Es la actitud que nos da el amor, nos mantiene humildes, nos mantiene abajo. Saca toda soberbia de nuestras vidas, pero que no te engañes. Esa es una actitud militar, es una actitud de estar alerta, es una actitud a la defensiva, listo para atacar todo lo que pueda hacer que nuestro matrimonio se derrumbe. El cónyuge que ama pelea activamente contra todos los males que quieren destruir su matrimonio, soporta voluntariamente todos los ataques y sigue amando a su cónyuge sin darse por vencido, cueste lo que cueste. Un amor que todo lo soporta, es consciente de que la persona que ama tiene errores y debe estar dispuesta a perdonar miles de veces en la vida de un matrimonio. ¿Por qué? Porque sabe que existe un propósito, porque recuerden que el amor no hace nada indebido, o al menos no lo hace intencionalmente. Y esto lo digo porque se ha usado esta frase, se ha usado esta palabra de que el amor todo lo soporta para que se use para lastimar. Porque si la pareja te humilla, es el amor todo lo soporta. Pues si el cónyuge denigra, es el amor todo lo soporta. Pues si hay violencia en el matrimonio, es el amor todo lo soporta. Y claro que no. Eso no es soportar. Eso no es sujeción. Eso es consentir pecado y consentir algo que la palabra de Dios no quiere que consintamos. Y yo se los voy a probar usando justamente el pasaje más torcido, el pasaje más usado para tolerar la denigración y el irrespeto en las parejas hacia sus cónyuges. Vamos a ir todos juntos. Son uno de los pasajes más torcidos en la Escritura. Efesios capítulo 5 y verso 21 dice Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, si también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esta, este pasaje, ha sido el padre de los codazos en las congregaciones. Ahí te hablan, sujeta. Tienes que estar sujeta a tu marido. Y la jeta le va a quedar inflamada del sotapo que le van a dar. ¿Sí? Ah, tenemos que someterte. Tienes que someterte a mi voluntad. Pero acá dice claramente Someteos en el temor de Dios. Claro, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y cómo es el Señor? O sea que para que una mujer se quiera sujetar a su marido, pues su marido debe ser como Cristo. Ah, y ya no me gustó. Para pedirle a mi esposa y darle el codazo correspondiente a tiene que estar sometida a mí. Mi esposa debe ver en mí al mismo Cristo. Hermano Lincoln, eso es casi imposible. Es que esto es un desafío. Esto no es la coinonía del amor. Este no es el curso del amor para parejas. Esto es el desafío del amor. Y cuando hicimos juntos el libro del Cantar de los Cantares y cuando hicimos el libro de Oseas, Varón, aquí te hablo que dedicamos más de dos años en esta serie, tú sabías que este amor era un desafío. Y en el capítulo pasado vimos como un hombre estuvo dispuesto a trabajar 14 años por el amor de su vida. Ahora, hermano Lincoln, usted me está diciendo entonces que la mujer no debe estar sujeta. No. El hombre y la mujer deben estar sujetos el uno al otro, pero no como creemos. Vamos a ver que la palabra en griego para someteo, sujeta, es la palabra griega del G 5293, jupotazo. Sí, que dice obedecer, sometido, sujeto, sumiso. Hermano Lincoln, por eso jupomeno y jupotazo son las mismas palabras. Por eso el amor que todo lo soporta, el amor que está sometido, es el mismo del que habla Efesios 5. Sí, es verdad, tiene la misma raíz, prácticamente significa lo mismo, por eso lo cito. Pero por eso mismo quiero traerlo, porque ha sido mal comprendido. Mira que la palabra compuesta es jupo. Y jupo, como lo acabamos de ver hace un rato, tiene que ver con estar bajo. Sí, recién lo vimos, como un militar que está abajo, resistiendo. Pero lo interesante es que hay una aclaración más que hace esta palabra. La palabra taso viene del Estrón G 5021, que es la raíz de esta palabra. Dice que es de un verbo que más tarde aparece, que significa arreglar de forma ordenada, asignar, disponer, dedicar, establecer, ordenar, poner, señalar. Y a mí me encanta la palabra dedicar. Quiere decir que para que la mujer esté sujeta a su marido, quiere decir que está bajo su sujeción. Pero esa sujeción es bajo el cuidado, la dedicación de su esposo, de su marido. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que nosotros, varones, el exigir que nuestra esposa esté sujeta a nosotros, pues yo debo estar sujeto a Cristo. Es que si mi esposa se enoja conmigo o actúa de forma inadecuada, está bien. Ella no se quiere sujetar a mí. ¿Y yo entonces qué voy a hacer? ¿Dejaré de estar sujeto a Cristo? Entonces mi amor no será un amor, como lo dice la Escritura, que no deja que el corazón haga lo que quiere, sino que guía al corazón. Porque mi esposa o mi esposo o mi pareja o mi cónyuge no me ame o no se sujete a mí en amor entonces yo también voy a pagar con la misma moneda y no me sujetaré a Cristo. Ese es el punto. El amor que todo lo soporta es capaz cuando está sujeto en el temor de Dios. Ay, hermano Lincoln, pero es que mi esposo no se está sujetando a Cristo. ¿Y tú? Y tú si estás sujeto a Cristo y si estoy criticando a mi esposo abiertamente y hablando mal de él hasta con la vecina, no creo que esté sujeto a Cristo más o menos yo. Entonces, el que quiere exigir sujeción y el que quiere exigir el día de hoy que el amor todo lo soporta, es el primero que debe entender que la sujeción o estar sometido en el matrimonio, según la Biblia, es haber estado bajo la dedicación a la esposa, en el caso de los varones, o la mujer bajo la dedicación a su esposo. Y mutuamente, yo quiero que mi esposa se sujete a mí, yo debo estar sujeto a Cristo. ¿Estoy sujeto a Cristo? Pues entonces, cuando estoy sujeto a Cristo, yo la mantengo ella bajo mi dedicación y cuidado. Yo quiero que mi esposa haga lo que yo digo, pero lo que yo digo, ¿la cuida? Porque cuando una mujer descubre algo maravilloso que hemos descubierto en el matrimonio con mi esposa, cuando el matrimonio descubre que cuando hay común acuerdo, cuando su esposo está siendo moldeado a la imagen del Señor en un proceso, y ella escucha a ese hombre que aunque imperfecto desea obedecer a Dios, las decisiones que se toman en común acuerdo, Dios las bendice. Pero solamente cuando están sujetos en el temor de Dios. Hermano Lincoln, ahora entiendo por qué el término jupomeno o jupotazo es un término militar. Mantenerse abajo, mantenerse humilde, esto es una batalla, esto es una guerra, no hay que retroceder, hay que mantenerse. Sí, es así. ¿Y cómo hago para estar firmes como están los militares? ¿Cómo hago para estar firmes y no moverme del lugar? El día de hoy te quiero compartir tres estrategias para permanecer firmes en tu matrimonio, para un amor que todo lo soporta. Vamos a ver tres estrategias fundamentales para que nos dejemos de hacer las víctimas y debemos empezar a tomar nuestro lugar. ¿Sí? Como estos soldados que están dispuestos a salir a una batalla, de cumplir este desafío, de luchar lo que tengamos que luchar, hasta que nuestro enemigo muchas veces se vuelva nuestro. Número uno, dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Eso está escrito en Génesis capítulo 2 y verso 24. Entonces, hermano Lincoln, desde el inicio del curso hemos visto para dónde va. Dejaré de decir yo y diré nosotros. Para lo bueno y para lo malo también. Es que un gran porcentaje de las parejas que han cometido errores admiten o admitimos que no nos esforzamos lo suficiente para trabajar en nuestro matrimonio. A veces uno solo piensa en el yo. Y cuando uno piensa en el yo, uno se rinde muy rápido. Uno no está en la batalla. Uno le dice, yo ni voy a pelear esto porque la culpa es de él. Yo estoy bien. Cuando algo es bueno, sí, yo. Y cuando algo es malo, es él. Yo no tengo nada que ver. Entonces las parejas empiezan a hacerse las víctimas. No piensan en su cónduge. No piensan en que es nosotros para lo bueno y también para lo malo. Que mi esposa me critica y que mi esposa me ofendió. Sí, puede ser que no esté bien. Pero yo como hombre tengo que empezar a meditar y decir, yo le grito a un espejo. ¿Quién de ustedes le grita a un espejo? ¿Quién de ustedes el día de hoy ven que el espejo dice, uy, el espejo, me salieron unos rollitos en el espejo. Y uno empieza a hablar en el espejo. Espejo, eres un sinvergüenza. ¿Cómo te atreves a mostrar la lonjita que llevo en la cintura? Atrevido, no te soportes. Oye, espejo, te salió una arruga, una pata de gallo. ¡Qué vergüenza! Estoy harto de las patas de gallo que salen. ¿Quién dice eso? Nadie. De la misma manera nosotros. Debemos decir yo y decir nosotros, no solo para lo bueno, sino también para lo malo. Si existe algún problema, yo tengo que empezar a decir lo que escribí para ustedes. Los problemas de mi cónyuge son mis problemas. Y los triunfos de mi cónyuge también son mis triunfos. Pero debo empezar con el que es más difícil. Los problemas de mi cónyuge son mis problemas. Que mi esposa me está faltando el respeto. Que mi esposo me está denigrando. Yo no puedo decir, bueno, él está mal, yo estoy bien. Es un problema de nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo que está permitiendo que mi pareja me falte el respeto? ¿Qué estoy haciendo yo también para permitir la denigración? Yo también tengo que hacerme responsable y dejar de hacerme la víctima. Y establecer pautas claras. Porque el amor que todo lo soporta es un amor firme. Un amor que no permite algo que es indebido. No permite la violencia. No permite el maltrato. Lo soporta cuando hay un propósito de cambio. Soporto esto mal. Y veo cómo puedo hacer para cambiar, para que mi matrimonio mejore. Tal vez tenemos que cambiar ciertas formas. Tal vez necesita ser perfeccionado. Tal vez necesitamos ese toque de lo que está hablando aquí. De permanecer firmes. Los problemas de mi cónyuge son mis problemas también. Y los triunfos de mi cónyuge son mis triunfos también. ¿Sí? No hay nada más lindo que poder vivir esto. No hay nada más lindo que una persona pueda dejar el egoísmo y entender que... Voy a poner un ejemplo lo que más nos duele y soportar a un hombre. Que la mujer trabaje y por ahí gane más. Si la mujer trabaja y gana más y tiene ese triunfo laboral, pues es mi triunfo también. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que no solamente nos cuesta aceptar que el triunfo del otro también es mi triunfo, sino también el otro que triunfa y que está ganando y que puede estar mejor que tú, pues no comparte su triunfo. Tus cosas son tus cosas y mis cosas son mis cosas. Es que debemos hacer partícipes a nuestra pareja en todo. ¿Me va mal? Pues lo soportaremos juntos. Lo haremos juntos. ¿Me va bien? Pues que suba conmigo a recibir el premio. ¿Tengo una ganancia económica? ¿Le hago partícipe a ella? Debemos de dejar de decir lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. En el matrimonio ya no se trata de mi dinero, mi carro, mi espacio, mi trabajo, mi vacaciones, mi celular, sino más bien de lo nuestro. Para lo bueno y para lo malo. Y debemos dejar de estar al otro diciéndoles que eres tú, no soy yo. Y debemos empezar a entender que nosotros debemos hacer algo. Esa es una buena estrategia para permanecer firmes juntos. La segunda, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Iglesias 3, 4, 9 y el verso 10 cita una parte fuerte. Dice, ay, del que estuviese solo se caerá y no hay quien lo levante. Pasará frío. No hay quien lo abriguen. dejaré de decir no puedo y diré juntos podemos. Saben que estaba leyendo que un gran porcentaje de todos los matrimonios que se han divorciado después de muchos meses admiten, aunque mucho tiempo después, que nunca hubo un diálogo. Que nunca hubo realmente un diálogo sincero y honesto. Todo era yo y la culpa es tuya. No soportaron como aquellos soldados que deben resistir ahí, abajo, humildes, pero ahí donde están, en silencio, sin insultos, sin violencia, sin devolver al otro sus ataques, se mantienen. Algo así como aquella película que dice Ni Uno Menos, donde un hombre que fue a la guerra aceptó ir a la guerra pero sin armas. y es un hecho de la vida real. Un hombre por su creencia, por su fe, decidió nunca portar un arma pero decidió ir como un paramédico a servir a las filas. Aunque fue menospreciado, se mantuvo abajo. Se mantuvo abajo y fue salvando a uno a uno de sus compañeros y aún a sus enemigos hizo a sus amigos. Un poco eso o mucho de eso es lo que está hablando el día de hoy este pasaje con este término jupo menos, mantente abajo y sigue. Tal vez no tienes un arma para luchar pero tal vez está tu decisión. Les invito a que vean también esa película y se las compartiré. Un matrimonio exitoso es aquel que tiene como base una sólida amistad. Qué importante es encontrarnos como pareja. Les voy a ser honestos, muy honestos. Muchas veces en la vida matrimonial es como una especie de péndulo. No sé a cuánto les guste. Yo siempre he querido tener uno, espero algún día poder tenerlo. Son unas pequeñas barritas en las cuales hay muchas pequeñas esferas. Y hay una esfera que cuando golpea una transmite la fuerza y la otra se levanta. Y ahí están sonando una arriba y otra abajo. Un poco así es el matrimonio. A veces estás arriba, ¿no? Y dices, guau, qué mujer con la que me casé. Guau, es que es un ángel que bajó del cielo. Y hay otros momentos en que la mujer no puede creer que se haya casado con este ser humano. ¿Cómo puede ser que le digo que cómo deja la toalla en el piso y él responde y con qué quieres y con qué quieres que me limpie los pies? ¿Cómo puede ser? Y digo, señor, o te lo llevas o te lo mando. Lo iluminas o lo eliminas. Y muchas veces estamos así. Y cuando eso pasa, lo único que queda es una sólida amistad. Y cuando tenemos esa sólida amistad, no nos permitimos hablarle mal al otro. Porque aunque deje de ser nuestra esposa romántica o nuestro marido caballero en ese momento, no deja de ser nuestro amigo, nuestro hermano en la fe. Y ese es el freno que te evita apagar con la misma moneda. Ese es el momento cuando te agarras y dices, señor, todo lo que tú permites lo haces porque me amas. Y tal vez estás moldeando, mi cara. Eso es lo que te permite no devolverle el mal con mal a tu cónyuge. Y aún cuando esa persona baja la guardia y te dice lo lamento, el que puedas decir, tal vez esto que pasa también es mi culpa. Tal vez esto que está pasando, tal vez tengas un poco de razón, no fue la manera, pero tal vez tienes razón. La tercera estrategia para permanecer firme es un amor que todo lo soporta, es lo que dice Efesios 5.21. Ustedes que honran a Cristo, que dicen amar a Cristo, sujétense los unos a los otros. Dejaré de decir cambia tú y comenzaré a decir cambiemos. Cambiemos, los dos necesitamos cambiar. ¿Sí? Uno de los secretos más maravillosos en el matrimonio es perseverar. No te rindas, resiste, no escapes, rechaza totalmente la idea de bajar los brazos. Tienes derecho a mantenerte austero, tienes derecho a apagar tal vez lo que tú eres por un tiempo, sin rencores, sin guardar odios. Un momento para reflexionar. Tienes derecho a eso, pero permanece, persevera, rechaza la idea de bajar los brazos. Tal vez ya no eres aquel hombre que cuando llegó a la fila salió con el fusil o salió a la guerra y dijo vamos a conquistar, vamos a correr. Ahora de repente simplemente eres una persona temerosa en una trinchera abajo y manteniéndote porque no quieres retroceder. Rechaza la idea de abandonar. Pero para eso necesitas un cambio en tu vida. Esto escribí para ustedes. Para sujetar a mi pareja me sujeto yo al Señor primero. ¿Quieres que cambie a tu pareja? Cambia tú. Y luego muestro mi dedicación y cuidado a mi cónyuge. ¿Qué es lo que significa estar sujeto? Lo que significa estar sujeto es estoy dedicado al cuidado al perdón al respeto a mi esposa o a mi pareja. Estas fueron las tres estrategias para permanecer firmes en un amor que todos los otros. Que el Señor nos dé realmente la capacidad que no le dio a Salomón que no tuvo por andar en sus deleites de acumular tanta sabiduría y no tener la inteligencia para aplicarla en el momento de existir. Vamos a terminar este tiempo y vamos a hacer nuestro compromiso. Me comprometo a sujetarme a Cristo. Eso es lo principal. Si no estoy sujeto a Cristo estaré sujeto a alguien más. El Evangelio cita y lo dice el que no sea esclavo de Cristo será esclavo del pecado. A sujetarme a mi cónyuge y cómo me voy a sujetar a mi cónyuge dando mi entera dedicación a mi pareja. Eso es estar sujeto al cónyuge estar dedicado a mi esposa estar dedicado a mi pareja y cómo debo hacerlo manteniendo me firme en la palabra como un soldado que pelea la buena batalla porque el amor todos hoy te vas con este reto este desafío con esta estrategia para permanecer para seguir porque el amor todo lo soporta pero en los límites que hemos estipulado mantente allí como un soldado no te entregues no te entregues al enemigo haz como aquel hombre que sin armas hizo más que aquel que por su propia fuerza quiso acabar quiso destruir a su enemigo porque finalmente muchas veces la mayor victoria no es vencer al enemigo es hacerlo nuestro amigo y todo lo que ustedes quieran agregar y escribir en este compromiso recuerden que esto no significa que no puedan equivocarse lo que significa es que volverán a intentarlo cada día Jesús vamos a firmar nuestros compromisos los dos en nuestros cuadernos vamos ahora amado señor victimizarnos el decir el yo el tú y empezar a usar el nosotros el cambiemos el juntos podemos gracias por cada uno de estas parejas pero y darte gracias por mi matrimonio ha sido ese campo de batalla perfecto para moldear el carácter de mi esposa gracias padre te damos porque no aún siendo perfectos tu amor nos perfecciona gracias señor porque hoy podemos decir que todo lo que tú haces lo haces porque nos ama gracias te damos y en tu nombre oramos amén y hasta acá llega la grabación del día de la fecha